¿Por qué Tlaxcala vive una nueva realidad? Porque con el rescate de la Malinche, preservamos el principal pulmón de nuestro estado. Porque intensificamos la reforestación con más de 460 mil árboles plantados y la producción de 4 millones de arbolitos en viveros. Así garantizamos un mejor entorno para las nuevas generaciones. Por todo esto y más, es evidente que Tlaxcala vive una nueva realidad. Desarrollo para todos. Gobierno del Estado de Tlaxcala.